La gran familia del toreo se ha dado cita este lunes en Sepúlveda para despedir al torero segoviano Víctor Barrio, caído de una cornada el pasado sábado en la Plaza de Toros de Teruel. Cientos de personas, entre familiares, amigos, compañeros y vecinos han querido acompañar al torero, muy querido en el pueblo, en su funeral, que se ha celebrado pasadas las 11 de la mañana en una iglesia de San Bartolomé que se ha quedado pequeña. En las inmediaciones el silencio de la tristeza sólo se rompió con aplausos y gritos de torero al paso del féretro. En el funeral ha estado presente una numerosa delegación de autoridades presididas por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Pero especialmente destacada ha sido la presencia de personalidades del mundo del toro. Muchas han sido las caras conocidas que han viajado hasta Sepúlveda para dar el último adiós a su compañero Víctor Barrio, las del Juli, Espartaco, Cayetano Rivera, Curro Vázquez, José Tomás, Jaime Hostos, Palomo Linares o Curro Díaz, que compartió cartel con Barrio y estoqueó al toro que lo mató y que al día siguiente tuvo que torear en los San Fermines. El veterano Enrique Ponce y el más joven Esaú Fernández, amigo del fallecido, han compartido con los medios casi sin palabras su dolor. Yo creo que sobran las palabras ante lo que estamos viviendo y bueno, es una desgracia tremenda, una tragedia grandísima y bueno, pues la verdad que no tengo palabras para poder expresar tanto dolor de todo el mundo y bueno, pues desgraciadamente pues esto a veces ocurre y bueno, somos conscientes de ello y esto es así. Bueno, la Unión del Mundo del Toro siempre siempre lo ha sido, ¿no? En ese sentido y hoy pues aquí se ve, ¿no? Todo el mundo aquí, todo el toreo y pues para arropar a una familia destrozada y para reconocer pues el valor, la entrega y todos los valores, ¿no? Que Víctor Barrio pues tenía como persona, como ser humano y como torero. Nada, la verdad que no me salen las palabras, ¿no? Porque era muy amigo, ¿no? Aparte de ser, de que éramos compañeros, pues hemos vivido muchas cosas juntos, ¿no? Y la verdad que no tengo palabras, ¿no? Porque esto va a ser que recapacitemos mucho las cosas, ¿no? Y que al torero pues se le dé verdaderamente la importancia que tiene, ¿no? Que nos ha dejado una persona en la plaza, ¿no? Y que se crea un arte y aquí es verdad que puede llegar morir, ¿no? La verdad que no tengo palabras. Muchas gracias a todos. La verdad que es muy duro, ¿no? Sobre todo para los familiares que al fin y al cabo son quien se quedan luego pues en el tiempo y la verdad que no hay palabras de dolor. La verdad que era un torero sobre todo con unas ganas de siempre de estar por encima de las circunstancias, ¿no? Tenía mucho valor, estaba en la lucha y todos los días salía pues a defender lo que es ganarse los contratos al día a día, ¿no? Y desgraciadamente pues así fue el otro día. Aparte de las caras más conocidas entre la plaza de Sepúlveda y la iglesia de San Bartolomé, eran muchos los familiares, amigos, vecinos y compañeros de Víctor, muchos trabajadores anónimos del duro oficio del toro que se mostraban consternados tras ver partir el coche fúnebre de Víctor Barrio hacia la incineradora de Cantalejo. El torero es el único artista que se juega la vida en su arte, ha pronunciado la fotógrafa taurina estadounidense y amiga de la familia Muriel Feiner, muy afectada por la acogida de Víctor, al que deseaba haber inmortalizado, pero no así, sino en vida. La verdad es que me ha impresionado mucho. Yo soy periodista, fotógrafa, voy siempre a los toros. Nunca me entra en la cabeza que se va a morir un torero, aunque en el fondo sabemos que es un artista, tal vez la única artista en el mundo que se juega la vida para crear su arte. Esto me ha afectado mucho, lógicamente porque quería mucho a Víctor, a Raquel y todos los toros. Somos como una gran familia y lo que estaba hablando con otro compañero de Víctor, con Alberto Aguilar, ojalá esto sirve, lo dudo, pero ojalá esto sirve para que se dé cuenta de la importancia de la fiesta de los toros.